¡Hola Truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo bien habéis visto en el título? Hoy os traigo un pedido de Beauty Bay. Bueno, os cuento brevemente. A principio de agosto, pues yo compré unas cositas y estamos ya en octubre. Y bueno, lo que el pedido normal tarda entre 9 y 15 días, había pasado un mes y medio y el pedido no llegaba. Entonces yo me empecé a mandar e-mails con Beauty Bay. Lo cual ellos decían que me esperara, que me esperara, el tiempo pasaba, me daban largas. Hasta que yo ya llegué a un día que me enfadé, pero muchísimo. Todo esto yo os lo conté por Snapchat, ¿no? Pero os estoy haciendo un pequeño resumen. Como que era verdad que yo no había recibido el paquete, con mis datos, con mi DNI... Bueno, y entonces ellos hicieron una investigación y descubrieron que era verdad que el paquete ya está de cierto punto en adelante. Ya no había pistas sobre él, entonces pues ellos sabrán ya lo que había pasado con su paquete, ¿no? Entonces pues aceptaron mandarme otra vez los productos. Yo estupendamente, yo respiré porque yo ya daba un dinero por perdido. Y yo dije, uh, pues mira que bien, ya lo he... ya está solucionado todo y todo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que el mismo día que la cartera me trajo este paquete, pues me llegó el otro. Bueno, cuando yo firmé el otro papel, dije, o sea, acepté de que si a mí me llegaba el otro paquete, pues yo estaba obligada a devolverlo para atrás bajo mi responsabilidad. Es decir, que yo me hacía cargo de todos los gastos. Si a mí me habían devuelto el dinero, pues yo estaba obligada a devolverles el dinero de nuevo, puesto que yo ya tenía los productos. Yo acepté porque el paquete se había perdido y yo ya decía que ya no me llegaba. Bueno, pues el día, y lo visteis por el Napsha, el día de que la cartera me trajo este, me trajo el otro también certificado, tuve que firmarlo. Encima venía la caja mojada, estaba precintada con cinta, como que la habían abierto. Un follón. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Pues yo el otro paquete, que era el primero que se había perdido, ni lo toqué. Y me quedé con este, que era el segundo que me habían reenviado, porque yo supuse que la caja estaba moja porque... Y entonces, pues en el momento abrí este para comprobar que estaba todo bien y todo. Y por la tarde yo fui a correo y devolví el paquete, ya ellos tienen la referencia y todo. Lo puse asegurado para que el paquete no se perdiera ni le pasara nada y llegar allí bien. Y bueno, un problema menos. Ya sabéis que yo siempre abro los paquetes aquí con vosotros, pero esto ha sido una excepción. Bueno, el paquete venía así. Lo primero que me pedí fue este spray, que es el Slay All Day de Gerard Cosmetics. Todos los enlaces los dejaré abajo en la cajita de información. Tantas veces he visto en los vídeos y dicen que es súper bueno. Este en concreto es de melocotón. Y ya lo probé, pero huele súper bien a melocotón. También, por lo que veo en los vídeos, este y el de lavanda es el que mejor huele de los que hay. Se supone, eso ya cada persona es un mundo. Yo compré el de melocotón. Este pedido pues traía un lápiz de la marca Egeco. De regalo, es una mini talla. Pinta súper bien. Es así como de fieltro. Vamos a un rotulador. Que no lo he probado todavía. Así en la mano sí. Y por último, que era lo que yo me cogí la paleta de Manny Mua. Que es este chico de aquí, que hace vídeos también de maquillaje. Y las sombras son Makeup Gip. Vienen esta paletita de aquí, súper chula. Y son estas sombritas de aquí. Que yo la verdad tengo una sombra de Makeup Gip. Y es que pigmenta una barbaridad. Y cuando vi que había sacado él esta paleta, pues no me lo pensé. Porque son tonos que prácticamente son tonos. Es una paleta que digamos que es muy versátil. Tiene tonos preciosos. Con glitter y mate. Yo los looks que a él le veo son más bien muy parecidos a mi gusto. Son muy neutrales. Le meten algún toquecito de color. Que es muy parecido a mí, respecto a las tonalidades que usa la paleta de Makeup Gip. Que me gusta mucho la sombra porque pigmenta muchísimo. Bueno, pues después de dos meses, ese era el pedido tan famoso que se había perdido. Y ya lo tengo aquí. El otro ya va para su sitio. Y voy a aprovechar este vídeo para enseñaros unas cositas que tengo por aquí. Y no sé muy bien en qué vídeo meterla. Entonces las voy a aprovechar para ponerlo aquí. Tengo una cosita de Kiko. Que por fin he encontrado el Bluze Cocoa Shock. El 02. Que es el Silk Rose Almau. Es este de aquí. Son estos colores tan bonitos de aquí. Un rosito y así. Un rosita amarronadito. Y un marrón así clarito. Marcelo me regaló los otros tres. Y yo realmente el que más quería era este. Entonces pues nada, ya lo tengo. Esto tiene un precio de 10 euros con 90. Pero si tenéis la promoción de Kiko y todo eso. Pues vais haciendo compras o va acumulando puntos. Y llega ya un momento pues que te quitan 10 euros así. Así que podéis aprovechar lo que es la tarjeta. Después me llegó este pedido de Mifarma.es. Que yo estas cosas siempre las enseño por Snapchat. Y alguna de vosotras me decía. Ana, dile en los vídeos que te ve más gente. Y esto a mí me ha servido de ayuda. A lo mejor puede servirle a más gente. Bueno, ustedes sabéis, precisamente hoy 28 de septiembre. Hace dos años pues que yo volví a nacer. Además el Facebook me lo ha recordado cuando yo he entrado esta mañana. Y tal día como hoy, ahora mismo yo estaba casi en el otro mundo. Estaba más para allá que para acá porque tuve una parada respiratoria. Infección pulmonar ya muy extendida. Y lo pasé muy mal. Así que hoy hace dos años pues que estoy aquí viviendo y coleando. Y dos añitos de que no fumo. Tardía como hoy. Así que hoy digamos que estoy de cumpleaños. Bueno, yo hoy en día a lo que más miedo le tengo. Y le tengo pánico, terror y pavor. Es a un resfriado. Porque ahora mismo a mí me coge un resfriado. Y a mí me manda al hospital más para el otro mundo que para este. Porque corriendo cojo infección, tengo agujeros en los pulmones, bla, 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 ¿no? Entonces yo me estuve comprando una... Porque me lo recomendó el médico. Pero eso se compra sin receta. Unas ampollitas de defensa y demás. Porque yo tengo... Después me diagnosticaron el síndrome de higa. Que quiere decir que mi cuerpo por estrés o por lo que sea. Momentáneamente, en un periodo de tiempo que él mismo decide, pues... Qué mala defensa. Se queda sin defensa. Y entonces cuando yo ya me pongo más mala. No me hacen efecto los medicamentos. Y etcétera, etcétera. Entonces, pues yo ahora para probar me he comprado el Ceregumil 500. Deja el día real con vitaminas. Porque el Ceregumil nos lo ha dado todas las madres nuestras de toda la vida. Y también me he comprado la de Arcocap. De que trae 84 cápsulas. El Própolis. Pues para este cambio que viene ahora, pues por lo menos que mi cuerpo fabrique defensas. Y yo esté... Y no me resfrie con tanta facilidad. Me estoy cuidando un montón. Estoy intentándolo por todos los medios. Y espero que con todo lo que llevo hecho en verano y ahora, pues no me resfrie. Y también en esta web, pues me compré el Aroma Esencial de Lavanda. Es uno de mis favoritos. Yo la verdad que este año lo he pasado... Vamos, no me he enterado de las picaduras de mosquitos. Y me han picado. Que aunque tenga el cacharro puesto y todo, pues de estar sentada en la puerta y todo eso me han picado. Y con el aceite de lavanda... Mira, me picó hasta una avispa y yo no me he enterado de las picaduras. De verdad os lo digo. Es echarte el aceite de lavanda y se te quita todo. Y por último, las joyitas de la corona. Lo voy a meter en este vídeo porque no voy a hacer uno solo para él. Pues Marcelo me regaló esto tan precioso que tenéis la foto en Instagram. De Good Girl. Es de Carolina Herrera. Yo lo vi, me enamoré. Y cuando fui a recoger la paleta de la Niki Tutorial, lo olí. Y es que eso huele a gloria. Es un olor muy característico mío. Yo de más jovencito utilizaba la 212. Y es que esto... Mirad, mirad qué belleza. Es un tacón. Esta es de 50 mililitros. Mirad qué preciosidad. Aquí tienes el botoncito para echártelo. Y esto, aparte de femenino, bonito. Aquí está lo que es la colonia, todo el tacón. Y es que es precioso. Es que no me digáis que se le han currado un montón con el packaging. Ya la he utilizado bastante. No sé si lo veis, va por aquí. Y la verdad que a mí me habéis preguntado por Instagram y a mí el olor sí me dura. De hecho, la otra noche me eché dos flúes. Y cuando regresé a casa y me duché, después de haberme duchado, todavía olía entonces. Pero la verdad que el packaging, el olor y todo. Y además me decora el tocador muchísimo. Pues nada más. Este ha sido el vídeo de Beauty Bay. Lo siento, pero todas estas cositas sueltas, pues tenía que haceros la... Pues he aprovechado para meterosla en este vídeo. Todos los enlaces los dejaré abajo en la cajita. Muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, mis Truqui Prince. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!